Música Fernández no es hijo de Vicente Fernández antes de partir Oh, no puede ser Doña Cuquita se encuentra grave Y es que fue intervenida hace algunas horas Internada de emergencia en el hospital donde muestran la verdad Doña Cuquita necesita ayuda y lo revelaron así a través de las redes sociales Muestran que en verdad ella no se encuentra muy bien Oh, por Dios Alejandro, de verdad que tu papá no es Vicente Fernández Esta es la realidad Las cosas cada vez van de mal en peor Y es que Doña Cuquita reveló que sin lugar a dudas Don Chente Fernández no es el verdadero padre de Alejandro Fernández Las cosas se complican Y por fin revelaron por qué Doña Cuquita dijo la verdad antes de partir Pues se comenta que tiene una enfermedad y fue intervenida por una hernia en el hospital Algo que fue de inmediato para que ella pudiera ser atendida Oh, Dios, ayúdame a salir de esta situación Revelaron ante los medios de comunicación toda la verdad Doña Cuquita no se encuentra del todo bien Y reveló que la enfermedad que tiene Vicente Fernández Guillén Barré Está acabando con él Y que inclusive las cosas se complican Pues él no es el verdadero padre de Alejandro Fernández Así lo dieron a conocer hace algunos días Y revelaron la verdad Oh, Dios, ayúdame, Dios mío Ahora información de último minuto Operan de emergencia Doña Cuquita Esposa de Vicente Fernández Esto se sabe sobre su salud Las malas noticias continúan para la familia Fernández Y en esta ocasión fue la esposa de Chente Quien tuvo que pasar por el quirófano Esto es lo que me lo doña Cuquita No puede ser Las cosas se están complicando Nosotros estaremos al pendiente Mientras esto es lo que está pasando con Vicente Fernández Su estado no avanza Ya lleva una información de último minuto Alejandro Fernández llora y se desvanece Al escuchar cantar a su hijo Alex Fernández El día de anterior realizaron varios conciertos Ellos están empezando una nueva gira Y Alejandro Fernández invitó a su hijo Alex Fernández A compartir el escenario con él Lo que más llamó la atención Fueron los temas que interpretaron Pues hicieron llorar a su público Alex Fernández hizo llorar a su papá Alejandro Fernández A interpretarle varios temas que lo conmocionaron Y así fue cuando Alejandro Fernández empezó a llorar Sabemos que el potrillo está sensible Y no se encuentra muy bien debido a la salud de su papá Don Chente Fernández Quien todavía no logra recuperarse Lleva más de un mes Y no saben qué va a pasar con su vida El potrillo Tiene los sentimientos encontrados Mientras su papá está en el hospital Luchando por su vida Él intenta hacer esta gira con su hijo Alex Fernández Que es todo un éxito Llora y se conmociona al saber lo que está pasando El nuevo tour que hicieron padre e hijo Será un éxito en México y en Estados Unidos Pues se comenta que ellos seguirán trabajando A pesar de que Don Chente Fernández El patriarca de la familia Siga luchando por su vida Antes de irse al otro mundo Mientras tanto también Doña Coquita se encuentra grave Y es que al parecer Tiene una hernia Y tuvo que ser operada de urgencia Esto es lo que se sabe al respecto Ahora información de último minuto Operan de emergencia Doña Coquita Esposa de Vicente Fernández Esto se sabe sobre su salud Las malas noticias Continúan para la familia Fernández Y en esta ocasión Fue la esposa de Chente Quien tuvo que pasar por el quirófano Esto es lo que sabemos No puede ser Don Chente se la quiere llevar Aquí te revelamos toda la información Antes que nadie María del Refugio Abarca Bellaseñor Mejor conocida como Doña Coquita Tuvo que ser internada de urgencia En el Hospital Real San José de Zapopan En Jalisco, México Para someterla a una operación de hernia En el vientre El programa de espectáculos Hizo hincapié ¡Suscríbete al canal!